Hoy vamos a estar probando estos labiales que conseguí por Amazon, de verdad que se aplican súper extraños Lucen de esta manera, de verdad que son muy muy raros y miren los colores, este es naranja, este es rojo y este es rosadito Pero prometen ser larga duración y pintar como darle una tinta a los labios más que un color Así que vamos a probar Se abren de esta manera y la manera como se aplican es como si lo estuvieran comiendo, es bien extraño Voy a dejarlo un ratico a que agarre el color y luego lo voy a retirar para ver cómo quedó Duré aproximadamente 10 minutos con el labial, ahora lo voy a retirar con una servilleta totalmente limpia Y de verdad que luce súper natural y súper lindo Esto me encanta como esos días que estoy sin maquillaje y quiero que se me van los labios como rozagante Pero también promete que son a prueba de agua Yo aquí tengo una agüita, se me humedeció, voy a agarrar esta que está totalmente limpia Se transfiere algo mínimo pero sí se transfiere Pero sí le puedo decir que queda súper lindo Le doy un 10 de 10, me gustó mucho Si te gustó déjame en los comentarios si quieres que probemos los otros colores